Señorita, póngase de pie hermano, vamos a empezar el servicio de esta noche le damos toda la gloria y honra al Señor al que vive por los siglos de los siglos a nuestro Dios que nos ha dado la victoria y Él está con nosotros como un poderoso gigante levanta tus manos y adora a ese Dios maravilloso que tenemos que por su gracia y su misericordia estamos en este lugar no porque nosotros queremos estar aquí sino que por su Santo Espíritu Él nos trae en este lugar para adorarle y dale tu mejor adoración en esta noche Gloria a Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Su nombre sobre todo Su nombre sobre todo es Eres digno de adorar Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Tú eres digno de adorar Tú eres digno de adorar Y me servirá Y me servirá Cuán grande es Dios Dios Cántale cuán grande es Dios Tu nombre sobre todo es Tu nombre sobre todo es Tú eres digno de adorar Tú eres digno de adorar Y me servirá Y me servirá Y me servirá Cuán grande es Dios Y me servirá Tú eres digno de alabar Y mi ser dirá Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Tu nombre sobre todo es Tú eres digno de alabar Y mi ser Y mi ser dirá Cuán grande es Dios Tú eres digno de alabar Y mi ser Y mi ser dirá Cuán grande es Dios Tú eres digno de alabar Y mi ser Y mi ser dirá Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Señor Señor Cuán grande es Dios 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 Juan grande es Dios, cántale Juan grande es Dios, todos lo verán. Juan grande es Dios, cántale Juan grande es Dios, todos lo verán. Juan grande es Dios, cántale Juan grande es Dios, todos lo verán. Juan grande es Dios. ¡Aleluya! Nuestro Dios es grande y Señor te adoramos Señor, bendecimos tu nombre Padre. ¿Quién vive en esta noche? ¡Aleluya! A su nombre y la iglesia, y la iglesia. ¡Aleluya! 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 Y los caballeros. ¡Aleluya! 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 ¡Huele! ¡Huele a victoria! ¡Huele a victoria! ¡Huele a victoria! Huele a victoria Porque ya vas a con él ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren dar un grito de guerra? ¡Aleluya! Somos como escudos Quien son los valientes Y con su Espíritu Venceremos siempre Somos como escudos Quien son los valientes Y con su Espíritu Venceremos siempre ¿A qué huele un guerrero? ¿Cuántos quieren la batalla? ¡A qué huele un guerrero! ¿Cuántos vienen de la batalla? ¡A qué huele un guerrero! ¡Cuántos vienen de la batalla! ¡A qué huele un guerrero! ¿Cuántos vienen de la batalla? Huele a victoria 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 Esto sabe a gloria 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 ¡Aleluya! ¡Cuánto exalta el nombre del Señor! ¡Eubá es mi guerrero! ¡Con toda su fuerza! ¡Mi guerrero! ¡Eubá es mi guerrero! ¡Eubá es mi guerrero! ¡Eubá es mi guerrero! ¡Con mi alabanza pelaré! ¡Eso es mi guerra, sino la de Dios! ¡Eso es mi guerrero! ¡Eso es mi guerrero! ¡Eso es mi guerrero, sino la de Dios! ¡Eso es mi guerrero, sino la de Dios! ¡Eso es mi guerrero, sino la de Dios! ¡Con fuerte y altavoz! ¡Yo gritaré! ¡Eso es mi guerrero, sino la de Dios! ¡Eso es mi guerrero, sino la de Dios! Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios Pues no es mi guerrero yo la haré, pues no es mi guerra sino la de Dios Sin malo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios Con fuerte y alta voz yo gritaré Yo va es mi guerrero 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 Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios Tanza y pantero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios Sin malo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios Con fuerte y alta voz yo gritaré Yo va es mi guerrero Yo va es mi guerrero Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios Tanza y pantero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios Sin malo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios Con fuerte y alta voz yo gritaré Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios Ha incidido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder Ha incidido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder Ha defendido su pueblo, lo ha hecho con poder Derrotó potestades, eres un hijo rey Dios ha tronado en el cielo, ha razonado su voz Los montes temblaron, las piedras huyeron y el mar huyó Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder Derrotó potestades, eres un hijo rey Dios ha tronado en el cielo, ha razonado su voz Los montes temblaron, las piedras huyeron y el mar huyó ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cuántos quieren un grito de victoria? A mi santeca pronto viene el rey 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 El rey pronto viene el rey A mi santeca 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 pronto viene el rey Música 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 Yo quiero declarar esta adoración Esa alabanza a los caballeros Toda la iglesia pero primeramente a ellos Por su sacrificio Sin los abiertos por favor Porque caballero Se acabó la sequía en tu vida Hay cielos abiertos para ti ¿No lo creen? ¿No lo creen? Porque yo lo creo Otra vez lo repito Lo repito para que se le esté ahí Se acabó la sequía en tu vida Hay cielos abiertos para ti Oh sí, varón de Dios Qué lindo es mi Señor Jesús, ¿verdad? Me pueden dar un caminito de ustedes al frente Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpan en mí Mi sacrificio provoca Que el cielo se una La tierra La tierra Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpan en mí Mi sacrificio provoca Mi sacrificio provoca Que el cielo se una La tierra Cielos abiertos para ti La tierra Cielos abiertos Tu presencia irrumpan en mí Mi sacrificio provoca Que el cielo se una 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 La tierra Se están rompiendo Se están rompiendo los cielos Su gloria está descendiendo Un hueco se abiertos Se están rompiendo los cielos Se están rompiendo los cielos Su gloria está descendiendo Un hueco se abren las nubes Podemos de la fe Aleluya Ángeles de Dios En este lugar Llevando y trayendo Lo que estos caballeros Estos varones Orraba están pidiendo Y dando al Señor Ángeles que suben Ángeles que bajan 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 Ángeles que suben Ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, oh Señor, si rompieses los cielos, habrá de tu presencia, descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos, habrá de tu presencia, descendiendo en nosotros, oh Señor. Oh Señor, si rompieses los cielos, habrá de tu presencia, descendiendo en nosotros. Ángeles, ángeles. Ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben. 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 Ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan. Ángeles que bajan, ángeles que bajan, oh Señor, si rompieses los cielos, habrá de tu presencia, descendiendo en nosotros. Ángeles que bajan, 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 ángeles que Si los pies en los cielos, para ver tu presencia, defendiendo en los ojos. ¿Quiere escuchar los valores? Una vez más. Y ahora toda la iglesia, toda la iglesia. Oh Señor, si los pies en los cielos, para ver tu presencia, defendiendo en nosotros. Oh Señor, si los pies en los cielos, para ver tu presencia, defendiendo en nosotros. Oh Señor, si los pies en los cielos, para ver tu presencia, defendiendo en nosotros. Oh Señor, si los pies en los cielos, para ver tu presencia, defendiendo en nosotros. Aleluya, 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 Aleluya. Oh Señor, si los pies en los cielos, para ver tu presencia, defendiendo en nosotros. Oh Señor, si los pies en los cielos, para ver tu presencia, defendiendo en nosotros. Oh, en ese mismo sentir, en ese mismo pensar. Oh, no quiero parar, pero hay que parar, ¿verdad? Porque la adoración es todo lo que constituye un servicio completo. Esto es parte de la adoración. Ay, esto es una expresión, pero hay que pensarle mucho más al Señor. Oh, te damos gracias. Si pudieran sentarse, pero no saliéndose de la vena del Espíritu. Y así le entregamos a la parte de la siguiente persona. Dios los bendiga, bendiga de Cristo. Amén. Amén.